Hey chavales de YouTube, mi nombre es EstherPey y aquí estoy con mi amigo Aza Mando salud Está ahí Está ahí sentado, es un rollo Y lo tengo al pobrecillo que Siempre que necesito ayuda voy a él O a Rooney, que bueno Desde que se ha vuelto youtuber Ya lo sabemos poco de él Mira, debes tener más socios para vender Y bueno, quería vender los cuatro coches Pero como veo aquí me pone Que solo puedo vender dos Ya que solo somos dos personas O sea que tendremos que necesitar más gente si queremos vender cuatro Pero bueno, vamos a vender estos dos Que son el Banshee Y el Omis Que parece una mezcla entre el Renault 5 Turbo Y el Audi de Rally Pero bueno, vamos a vender estos dos Vamos a ver que tal se nos va Aquí nos pone que para que nos dé más dinero Distribuidor especialista Pues nada, vamos al distribuidor especialista A ver a que tunearlos, vale Aza, o sea que nada Habrá que meterle de todo Matrícula Ya se, ya se Cambiamos la matrícula Pintura, promado ya que es gratis Y promado ya que es un cabrón Eh, vale Pintura, vamos a ponerle pintura principal Claro, va por tiempo O sea, nos dan cinco minutos Creo que es Metalizado Vamos a poner los chulos, ¿no? Que queden guapos Vamos a ir Ahí todo azul Entre el azul y el romado, eh Queda muy bien, eh Una cara no me deja, vale Yo le voy a poner de oro Vale, eh Mejores de rendimiento Aquí está Pues ya está Ya me lo pone solo Para choque Vamos a ponerle Como hemos dicho Ya que es gratis No le ponemos el más caro Que en verdad no es que sea gratis Es que ya está Ya le he pagado Esperando a otros jugadores Es que es perfecto Ahora Ahora que hay un chiquito Sí, esta vez sí Esta vez sí Mira, voy a ponerle hasta Diseño de seno Ahí ya lo tiene Faldones Yo lo puse Las ruedas azules Las luces azules Y todo azul Los neones azules Todo azul Azul y cromado Estos dos Vale, ahí solo me quedan las ruedas Voy a cambiar las ruedas Tipo de ruedas Eh, de lujo La verdad que es una lástima Es un tunearlo a saco Para luego venderlo Pero bueno Sí, bueno Lo bueno es que es gratis ¿Sabes? No, no es gratis Es que he pagado yo 20.000 Ajá Pero ya A partir de ahí ya es gratis O sea, puedes poner lo que quieras Por lo menos Sí, sí Bueno, oye No me es mucho dinero Voy a ponerle los neumáticos ¿Se puede poner diseño de neumático? No se puede ponerlo de antibalas, ¿no? No Pues nada Es Vamos a aceptarlo así Venga Vamos Vamos allá Vamos allá Bueno, yo digo por antibalas Imagina por seguridad A saber quién te ve Sí Vale ¿Tú has cambiado el claxon? Vamos, vamos Venga, vamos para allá va Tiene que subirlo, ¿no? Para que no te quiten dinero No, no O sea Bueno Creo que Si sale de la comisión Que te lo van quitando El valor del mercado Es lo que te van quitando ¿Por eso? Ahí, ahí Voy a intentar llevarlo Lo mejor posible Ahora Ahora he cambiado de joysticks ¿Vale? Porque me he puesto los de Los de Kaito Los de Dragon Ball Sí Y aún me he puesto un poco Adaptarme Porque son un poco más anchos A los que yo tenía Que dicen que viene muy bien Para los juegos de shooter Pero no para Sí, sí Viene Viene bien, viene bien Pero para estos No viene bien Bueno Me estoy adaptando Más que nada Y por aquí Básicamente para los juegos de disparos No solo para shooters Sino para juegos de disparos Viene mejor un Un joystick ancho, ¿no? Sí, viene más hombre Porque tienes más precisión Y tal A la hora de apuntar Es un detalle muy bueno Se acabó de unir otra persona Sí, se acabó de unir Se acabó de unir Rodríguez Un cruz de amigo Rodríguez ¿Es amigo tuyo o algo? Pues no No Vale, pues eso quiere decir Que se pueden unir Mucha más gente O sea que vamos a darnos prisa No vaya a ser Que nos fastidien aquí La venta Y las comisiones Sí, sí Vamos a pisar de ahí De momento estamos aquí Haciendo un Un 60 segundos Mezclado con A todo gas Bueno Fast Amphibrious Para los que son De Sudamérica Y les parece extraño Esa traducción Que hicieron aquí En España Pero bueno No me han metido Que las traducciones Porque ellos también Han metido Traducciones muy raras Como Arturito Que es el robot De Star Wars Uy no Aquí ya hay más coches Y aquí con más cuidado Aquí ya se complica Madre mía Oye que lo llevo en el coche Por me va para atrás Que sepas que te estoy Ahí cerca No te pienses Que me has dejado atrás Ya ya si yo estoy bien Hombre Tranquilo Mira el Rodríguez Así ¿Te ha mandado mensaje? Ese no lo sé Como lo escucho No 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 sé Como lo escucho Como si fuera mío Vale Pues me ha puesto Me asocias Uy Casi me doy Casi me doy Contra el último Casi Ahí está Ahí está Ahí está Has ganado profesional Por ayudar a tu jefe A exportar vehículos ¿Cuánto te han dado? Dímelo ¿Cuánto? 5.000 Wow A mí me han dado Ciento y algo mil Cien mil más o menos Me han dado cien mil No está nada mal ¿No? Sí Sigo mi cuchazo Oye podemos vender Otros dos coches ¿No? Claro Los hacemos Bueno pues quería mostraros También vendiendo Los otros dos coches Lo que pasa es que Hay que esperarse 20 minutos Y lógicamente No voy a esperar Los 20 minutos Simplemente aquí Así que nada Cuando tenga más gente Venderé 4 de golpe Y así lo podéis ver mejor Será más divertido Cuatro coches ahí A piñón ahí Muy Si es de noche Pues quedará mucho más guapo Con los neones y todo Y nada Me despido aquí Gracias Aza Por haberme echado una mano Y nos vemos en otro vídeo Hasta la próxima chavales Adiós Adiós Chao 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 ¡Gracias!